O sea que voy a esto y voy a MMS. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Oye mis amigos, pedimos un selfie y entonces ustedes lo pusieron en la página de Puerto Rico Gana y la ganadora o ganador se iba a llevar 200 dólares. La ganadora, que la tengo por ahí, lo es María C. Villanueva Salla de Bayamón. Es la foto ganadora viendo ahí a Telemundo. Mira, mira con la bebé. Mira qué bella. Solamente por tirarse ese selfie y la subió a la página de nosotros, se llevó 200 dólares. Felicidades María. Son buenos. Felicidades María, son buenos, son buenos. Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos con Encuentra el Rojo. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Óyeme, beneficiario de Medicare Advantage. Tú te mereces el plan más completo. Únete al número uno, MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa, bajos pagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu Puerta y MMM a tu mesa. ¿Qué esperas? Únete hoy a MMM. Caminamos juntos. Estamos ready para jugar. Encuentra el rojo. Y lo vamos a hacer en Skype. Vamos a ver. Tengo por ahí a la persona. Vamos a ver. Buenas noches. Tengo la persona por ahí. Hello, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Saludo. Gracias a ti. ¿De qué pueblo tú eres? De Humacao, Puerto Rico. ¿De Humacao? ¿De qué área de Humacao? Barrio Buenavista. Del Barrio Buenavista. ¿Y con quién estás ahí, mi amor? Estoy con mi esposo y mis dos hijos. Dame los nombres de todo el mundo ahí. ¿Cómo se llama el nene? Se llama Wilson, Wilson Junior y Micaela. Ok. Ah, mira, mira, mira. Enséñame la nena ahí. Ahí está el nene. Vaya, papá. Zumba. Están ahí en familia, tranquilitos en su casa, ¿verdad? Eso es así. Muy bien. Mira, mi amiga, yo tengo en el juego de Encuentra la Roja, yo tengo líneas, tengo líneas y entonces tú me tienes que decir, yo te voy a preguntar, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? Si tú encuentras una roja roja en cada línea, yo te voy a dar 20 dólares hasta llegar a un máximo de 200 dólares. ¿Estás preparada, mi amor? Seguro. Ok. Le puedes preguntar a tu nene, a tu esposo, a toda la familia, ¿está bien? Para que jueguen en familia y se divierta con nosotras, ¿está bien? Claro que sí, estamos ready. Ok, tú eres de Humacao, del barrio Buenavista. Correcto. El barrio Buenavista, por allá, cerquita de Palmas del Mar. Eso es así, enfermera de corazón. ¿Usted qué es, enfermera? Enfermera graduada. Muy bien. Un aplauso, un aplauso para los enfermeros. Este aplauso es para ti, mi amor. Estás trabajando en este momento. Estoy desempleada. Estás desempleada. Pero ya tú verás, ya mismo aparece en el trabajo. Eso es así, hay que esperar que pase todo esto y volvemos a la carga. Claro que sí. Mi amor, comenzamos contigo. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Stephanie, en el lado mío o en el medio? Por 20 dólares. ¿Dónde está? En el lado de Stephanie. Vamos a ti y Stephanie. Stephanie. Tres, dos, uno. No, ¿dónde estaba? Ah, estaba en el medio. Bueno, mi amor. ¿En dónde quieres que le pregunte a alguien o tú lo quieres hacer tú solita? Te ayudo. Ayúdame, Stephanie, ayúdame. Voy a ti. Déjame ver, déjame ver. Bueno. Yo te iba a decir que lo dejaré mejor sola, pero está bien. Yo confío, yo confío. Dale, Stephanie, ¿dónde está la roja para mi amiga? Vámonos con tu lado. En mi lado. Por 20 dólares para mi amiga de Macau. Tres, dos, uno. ¡Sí! Mi amor, ponme ahí a tu nene. Mira un poquito ahí y ponme a tu nene. Que se vea tu nene. Papi, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? En el medio. ¿En el medio? Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡El nene lo pegó! Tu esposo, ¿está ahí? Ponme a tu esposo. Está bueno eso. La familia completa. Ahí está. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Wilson, Wilson. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? ¿En tu lado? En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba allá. Ok. ¿Con quién más estás ahí? ¿Está tu nene? La nena. ¿La nena? ¿Dónde está la nena? Ahí está, mi cariño. Bebé, ¿en dónde está la ficha roja? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? ¿Está echando su patada? En el centro. ¿En el centro? Ok, voy para allá. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí! ¿Los nene están estudiando online o no están estudiando? Estaba por todos estudiando online. Todos. Trabajo en equipo. Muy bien. Están todos en familia. Mi amor, te toca a ti ahora. Mamá, mamá, ¿dónde está la ficha roja? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? Veinte dólares. ¿En tu lado? En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba en el lado de Stephanie. ¡En mi lado! ¡En mi lado te lo dije, mamá! ¿Cómo es? La nena. Ponme a la nena, ponme a la nena. Que la nena decida ahora. Mi amor, ¿dónde está la roja para que se lleve veinte pesos tu mamá? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el centro? ¿Tú crees que ahí está la roja? Sí. ¡Sí! Mira, esa nena. Mira, cuando pase todo esto, lleva a la nena que juegue pega tres. ¿Está bien? Veinte pesos. Muy bien. Saliendo. Ponme a tu esposo. Ponme a tu... ¿Cómo es que dice la nena? Ven, ven, ven. ¿Qué pasó, bebé? Esposo. Wilson, ¿dónde está la roja ahora? ¿En tu lado, en el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? En el de Stephanie. En el de Stephanie. Ahorita tú la fallaste, ¿verdad? Sí. Dile a tu esposo que si falla esta, no vuelve a jugar. ¿Está bien? No vuelve a comer tampoco. ¡Tres! Ahí está. ¡Tres, dos, uno! ¡No! Wilson, ¿estás al lado? Wilson, ¿estás al lado? Se quedó sin comer. ¡Vete! ¡Fuera! Ponme al otro nene ahora, el nene. ¡Yo a mí! ¡A mí! Mi pana, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro? En el centro. En el de Stephanie. ¿En el de Stephanie? Sí. El mío. ¡No! Es la nena que tiene la suerte. Es la nena. Es la nena. Ocho. Ok. Mi amor, te hago una pregunta. ¿Tú quieres quedarte con 80 dólares o quieres jugar por todo en la última línea? Vamos por todo. Vamos por más. Por todo. ¡Muy bien! Por todo. Me gusta. Ok. Mi amor, pero algo bien importante. Si pierdes, pierdes todo. Voy a ti. No llores, no llores. La nena tiene la suerte. Mira, Félix, ponchame ahí al productor. Ponchame ahí al productor un momentito. Productor. Adolfo, por favor. Adolfo. Adolfo. Por favor. Por favor. Por favor. Mira, te voy a dar dos oportunidades, mi amor. Gracias. La nena que coja una. En el lado de Stephanie, en mi lado o en el centro. Ale. En el lado mío. Ok, ya tienes esta. Y entonces, tú... Vamos a darle a tu esposo. Dale una oportunidad a tu esposo. Dale una oportunidad a tu esposo. Si está salado, Ale. ¿Cómo le vas a dar la oportunidad? El esposo lo ha mandado regañado a dormir temprano. El esposo está salado. Sal Wilson, que ¿dónde está la roja? En el lado de Stephanie, en el centro. Dime, Wilson. En el de Stephanie. En el de Stephanie, ok. Pues mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Wilson cogió este lado, ¿verdad, mi amor? En el lado de Stephanie. Wilson cogió este lado. Y la nena cogió este lado. Ok, vamos a abrir. Vamos a subir el vasito que cogió tu esposo. Estápalo. Uno, tres, dos, uno. ¡No! ¡Está salado! ¡Está salado! Mira, mi amor, dile a tu esposo que usted que vive ahí cerquita de la playa, que vaya a Palmas del Mar, deje el carro ahí cerquita del hotel y que se tire siete veces para atrás en el agua de mar. ¿Está bien? Que lo haga después de la cuarentena. Después de la cuarentena, exacto. Pero ahora, la nena escogió este, ¿verdad? Correcto. La nena escogió este. Vale, si no está ahí, pierde todo el dinero. Sí, pierde todo el dinero porque ya Adolfo me está mirando y me dice que el juegue es así. Anda. ¡200 dólares! La nena tuya dijo que la roja está aquí. Tres, tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¡200 dólares! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Se fueron los 200 para un Macau! ¡Felicidades! ¡Ahí está el mene! ¡Ahí está! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Gracias! ¡Dios te bendiga! ¡Dios lo bendiga a la familia! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico, Ana! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!